Hola, mi nombre es Ileana Castillo, decana del Centro de Investigación y Docencia en Educación CIDI. Estoy aceptando el reto de don Daniel Rueda de venir sin vehículo este viernes 22 de septiembre a la universidad. Les invito a toda la comunidad universitaria también a participar de tan importante estrategia. Reto también a doña Ileana Vargas del Consejo Universitario, a doña Mayela Morera, directora administrativa del CIDI y a don Norma Sorobersano, vicerector de docencia.